Yo, DJ Pila, soy yo, uno produciendo, Lala Way, la profesora, 3D Music Records, The Stars Music. Tamo un desacato, 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 bebida y avería en eso es lo que estamos. Tamo un desacato, tamo un desacato, tamo un desacato, tamo un desacato, bebida y avería en eso es lo que estamos. Cuando paso de la puerta, que no sé lo que es la casa, le tiro a los panes y en los brazos estamos guardando, bebida y avería en eso es lo que estamos. Llamas a mi coro y de una no es revuelta, cuando hay coro bacano, a mí siempre me llaman. Tamo un desacato pa la calle hasta mañana, pulada del sistema, yo siempre me encuentro, yo pongo mi cuarto y corro así, yo no me pierdo. Tamo un desacato pa la calle hasta mañana, tamo un desacato pa la calle hasta mañana, tamo un desacato, 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 bebida y avería en eso es lo que estamos. Tamo un desacato, tamo un desacato, tamo un desacato, tamo un desacato, dos bebida y avería en eso es lo que estamos. Dos bebidas y avería, dos bebidas y avería, No bebí de ella vería 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 Cuando es la misma zona Yo sé que la calle llama Se la cojo y le respondo Pan de ahora la parrando Yo siempre me la luzco Siempre ando bacana A tu jefe la sofoco Mírale, dime su cara No me hablo de Juanita Yo me voy a bailar cara El microro se demuestra En bailar si se gata Estamos en la calle Siendo oscuro bacana Ya bebimos y averíamos Y seguimos parrendiendo Estamos te sacando Pa' la calle hasta mañana Estamos te sacando Pa' la calle hasta mañana Estamos te sacando Pa' la calle Estamos te sacando Pa' la calle Estamos te sacando Vamos pa' la calle Hacemos un coro bacano Estamos te sacando Estamos te sacando Bebida y avería En esa melón estamos Estamos te sacando Estamos te sacando Vamos pa' la calle Hacemos un coro bacano Estamos te sacando Estamos te sacando Bebida y avería En eso es lo que estamos Yo pide que lo que es En el modo otra vez La profesora de dueto Aprendice Callaway La profesora Yo Dj Pila Seca una produciendo El 3D Music Records Y Starz Music La compañía que resuelve La Beatriz controlando Alexis Starz El Molleto J.M.C. La Tigre Solvana El Chery Gatsi El Pantel Sincero HD Peña Flow La Creación Mi coro La Maciel Jonathan El Nigo Marcelino El Randy Que lo que es La Ju Lady Que lo que es Que lo que Que lo que ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!